...por ríos, los valles, por irte a encontrar... ...nos escuchan los aplausos, señores, los aplausos... ...y daré a tormentas, sin flores, dragones, sin exagerar... ...porque voy a mirarme en tus ojos solitos... ...y viviré en la gloria de ser aturada... ...porque en mí ya siento que te necesito, que me he enamorado... ...porque voy a mirarme en tus ojos solitos... ...y viviré en la gloria de estar a tu lado... ...porque en mí ya siento que te necesito, soy más... ...amén... ...sumiré tu juguete por mi voluntad... ...y subiré a gloria de tus brazos a cada un de felicidad... ...y estaría un honor y amor seré tu esclavo... ...y a tu juguete por mi voluntad... ...y subiré a gloria de tus brazos a cada un de felicidad... ...aquí la gloria de vosotros sois a cada un de felicidad... ...yaobile cuando van aуса... ...que el gol va a ser... ...y la gloria de mis braz... ...y sunazo ree Antes de menos... ...las dos BARCONES tendrán a decir, considero esta placebo... ...ério, muchas gracias, señoras y ayudo... Gracias.